Música Ustedes sabían que Sánchez llamó a Xi Jinping para abrir China al proveedor que coló 50 millones de mascarillas fake a ella? Luego se lo cuento pero ahora vamos con otro asunto para no perdérselo La UCO detecta el rastro de Salvador Illa también en los contratos de la trama del PSOE en Canarias Se lo decíamos antes de ir a publicidad entre unos y otros los presidentes los que quieren ser presidentes de la Generalitat van a ser como la cárcel van a estar como en la cárcel, van a ser la cárcel modelo ya sé que no existe en estos momentos pero el inconsciente colectivo les va como anillo al dedo Carlos Cuesta, muy buenas noches Carlos, muy buenas noches Bueno, Carlos está preparado pero el hombre se lo está preparando y nos ha dado cuenta que estábamos conectando con él Aprovechamos para ampliar esta noticia fundamental Sánchez llamó a Xi Jinping para él, él personalmente llamó a este individuo para abrir China al proveedor que coló nada más y nada menos que 50 millones de mascarillas fake Illa Era el 17 de marzo de 2020, solo tres días después de que el gobierno decretase el estado de alarma y el confinamiento forzoso en toda España por la pandemia del COVID Pedro Sánchez telefoneó a Xi Jinping, presidente de la República Popular China, sobre la mesa el desbloqueo de las compras masivas de material que estaba preparando España a través de diversos proveedores y que China se mostraba reace aceptar Las gestiones de Sánchez, relata el exministro Salvador Illa en sus memorias supusieron el cierre de un pedido de material sanitario en el que se incluían 500 millones de mascarillas exactamente la cantidad que unos días más tarde sería oficialmente adjudicada por 217 millones de euros a la firma FCS Select del proveedor de sanidad que le coló 50 millones de mascarillas defectuosas y ya nunca pidió la devolución de su importe al contratista tal y como señala el Tribunal de Cuentas La historia del mayor pelotazo económico que una empresa española haya dado en toda la pandemia lleva el nombre de FCS Select la misma firma que ahora señala el PSOE en su denuncia contra la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso Tremendo Bueno, y ya ella, y ya mascarilla y toda la trama toda la trama de Koldo Ábalos por cierto, ha dimitido ya Armengol porque es que con esto que vamos tan rápido con todas las cosas se nos ha olvidado que la tercera autoridad del Estado debería haberse ido a su casa hace unos días pero se ha ido chupitos, ¿no? Por la noche, eso es lo que le gusta Chupitos como en el confinamiento Exacto Había referido a ella, lo que me preocupa es que no veo que en Cataluña haya unos periodistas a pie de calle que le haga las preguntas que se tienen que hacer Estamos viendo que aquí pues está Vito Quiles o sea, Javier Negre o sea, me refiero, hay medios de comunicación evidentemente que estamos ahí en plato pero falta ese periodista a pie de calle que le haga la pregunta y en Cataluña, que yo sepa, salvo y noticias y este Javier Ríos que he comentado falta esa persona entonces creo que por eso Salvador Illa todavía mantiene una especie de pátina de limpieza porque no tiene a nadie o sea, yo creo que el problema de los medios de comunicación es más grave en Cataluña que están todos submencionados y no hay medios independientes Bueno, donde hay nacionalismo no hay libertad entonces en Cataluña no va a ser nada los medios de comunicación pasa lo que pasa pero dicho eso lo que estábamos hablando antes cuando la ley no actúa cuando hay impunidad el delito crece y se mantiene entonces pues tenemos una serie interrumpida de delitos en Cataluña con los Puyol que van a ser amnistiados con Artur Mas y Maragal no sé si os acordáis que el problema era el 3% y no era el 3% porque parece que era bastante más el tanto por ciento ahora el tema de Illa es decir, donde hay nacionalismo y en concreto en Cataluña donde ha habido impunidad pues el delito se mantiene crece, se reproduce pero no termina de morir porque hay impunidad porque no se aplica de forma tajante la ley Fíjate, yo creo que en este caso que es la corrupción del PSOE y yo creo que a la cabeza con Pedro Sánchez el problema que hay es que salen tantos nombres y tantas cosas a tanta velocidad por eso decía yo lo de Armengol ha dimitido ya ya se nos ha olvidado lo de Armengol y con Illa está pasando tres cuartos de lo mismo porque va ahora mismo los medios no hablo de Cataluña hablo de cualquier medio este mismo a tal velocidad por la información que se va generando que se te olvida y entonces creo que es lo que está pasando con Illa que la gente no se acuerda que Illa era el ministro de Sanidad el que asumió todo el que puso a Fernando Simón al frente de todo el que prohibió que nadie se fabricase una mascarilla en casa porque él quería tener el monopolio de la compra el que intentaba y evitar que las comunidades autónomas tuviesen esa libertad para intentar acceder al mercado para proteger y Illa se conoce es que hay respiradores que no funcionaban mascarillas test el problema es que en esa vorágine que estamos claro ¿de quién hablas? de Coldo de Illa de Armengol de Ábalos estamos saturados es que no te da el tiempo de programa en cualquier caso rompe desgarra el alma comprobar que mientras que nos tenían secuestrados ilegalmente en nuestra casa lo que se dedicaban a hacer esta panda de golfos de golfas y de golfes totalmente y eso y eso además agrava el delito ¿no? porque precisamente además de enriquecerse o la fundada sospecha social que hay de que se han de que se han enriquecido además ha sido a costa de vidas es que es que es más más en fin hiriente más miserable más ruin el delito ¿no? y esa es pues la fundada sospecha social que hay porque resulta que se dan contratos a empresas que no tenían actividad o que su actividad era completamente distinta o que no tenían un volumen de negocio para nada que indicase que tenía una capacidad logística para poder y evidentemente luego pues efectivamente se han visto que material que traían pues era defectuoso que hay material que no aparece que o sea de todo ¿no? hay de todo y además que lo hemos pagado con nuestro dinero naturalmente hay demasiados viajes a la República Dominicana demasiado de lo que te digo y en Falcon porque vale en el momento de pandemia retrotraigámonos todos estábamos sorprendidos había una gran incertidumbre te puede pasar que intentes comprar unas mascarillas sean defectuosas pero ahí lo que tienes que hacer no es lo que hizo armar un gol que es almacenarlas y callarte y pagarlas sino devolverla a reclamar eso te podía suceder pero es que yo creo que esta trama es mucho más porque claro ahí está la República Dominicana cuando sepamos qué es lo que hay en la República Dominicana habremos dado con la punta al iceberg y además estás diciendo viajes en Falcon que la clave es que el Falcon solo mueve presidencia del gobierno viajes en Falcon el Falcon fue a República Dominicana ¿a qué? a ver yo discrepo de que se le podían haber colado se puede decir eso si no se tiene en cuenta de que hay constancia que había empresarios que tenían mascarillas buenas mejores y más baratas en las fechas en las que estaban comprando esas mascarillas defectuosas y carísimas pues hay que recordar que encima seis o diez veces más caras o sea evidentemente si estás pagando un sobreprecio es porque alguien está pillando también me gustaría comentar dejar una pregunta retórica hablando de Illa ¿qué va a pasar en las elecciones catalanas? ¿a alguno de esos partidos independentistas y ahí pues desde las CUP a los comunes a Esquerra a los de Junts ¿va a sacar el tema de la supuesta corrupción de Illa? hombre claro se van a matar entre ellos ¿tú crees? Esquerra quiere tener la presidencia Illa quiere tener la presidencia y Budemont quiere tener la presidencia yo me atrevo a pronosticar que no que van a ocultar ese tema porque lo lógico sería como tú estás diciendo ir a la yugular pero es que al fin y al cabo son socios entonces no les conviene y yo creo que ese va a ser un aspecto central si va a haber un silencio mediático sobre la supuesta porque de momento supuesta corrupción de Illa o va a entrar de lleno en la campaña electoral bueno yo creo que al final Aragonés o quien sea el candidato Esquerra quiere ser presidente Junts quiere que sea Puigdemont el PSC quiere que sea Illa y yo creo que la política no tiene piedad y que determinadas asociaciones se rompen cuando lo que se habla es del poder será interesante comprobarlo es que la propia convocatoria anticipada de elecciones Es un cálculo de Esquerra Republicana precisamente para intentar adelantar a Junts clarísimamente es decir ahí hay un tema de tener el poder de ser el presidente de la generalidad que claramente ha determinado esas elecciones anticipadas y eso indica bueno si es que entre gente que comete delitos es decir hay asociaciones de malhechores pero luego entre los propios malhechores entre las propias mafias de narcotraficantes se matan entre ellos para alcanzar el poder todos trafican con lo mismo todos tienen la misma corrupción pero se matan entre ellos por el poder esto es una asociación de malhechores que han cometido delitos han malversado es decir les une un interés económico les une un interés de alcanzar el poder pero en un momento determinado yo quiero ser el primero y pues bueno como en cualquier trama de narcotráfico pues los capos se intentan matar entre ellos para ver quién alcanza el poder o captar la red pero por ejemplo con esto que estabais diciendo de suministro de mascarillas yo siempre me pregunté en la pandemia decir pero si aquí tenemos el mayor grupo textil probablemente del mundo que es Inditex que no era capaz inmediatamente inmediatamente pero ya tienes la respuesta de generar de generar mascarillas para evitar capacidad tiene sin duda para evitar para evitar muertes no le cuesta nada una empresa que se dedica así al textil recordad que Illa lo primero que hace es centralizar todas las compras de material sanitario esa es la clave de lo que estamos hablando de toda esta clave es una corrupción brutal porque es una supuesta corrupción brutal porque estaría trincando el dinero pero a costa de generar muertes si me permitís desde luego todos los que pretenden quitarle la Generalitat a Illa lo tienen a huevo porque desde luego la gestión que ha hecho con el dinero el tema de la pandemia como decir bueno es que si él ha hecho mal aquí imagínate con el presupuesto de la Generalitat tenemos más seguimos con el Illa 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 con las mascarillas la UCO detecta el rastro ¿de quién? de Salvador Illa también en los contratos de la trama del PSOE en Canarias y sobre esto lo sabe absolutamente todo Carlos Cuesta buenas noches muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estáis? muy buenas noches bueno pues después de esta semanita pues la verdad es que pensando en qué va a pasar ya la semana que viene creo que reconocía por ahí estar bien acompañada porque creo que reconocía por ahí a Juan de Dios y a Almodena esas dos voces creo que las reconocía efectivamente y Rafael Palacios un abrazo muy fuerte pues sí lo que mencionabas de Salvador Illa cuidado porque además la forma que está teniendo de aparecer en el sumario no es una forma cualquiera con el inicio de las primeras dosis que nos llegaron de este sumario cuando se abrió judicialmente por parte del juez Ismael Moreno parecía que la trama y de hecho cogió ese nombre era la trama Coldo bien de la trama Coldo claro ya cuando tiene seis personas con rango de ministro una con rango de presidenta del Congreso de los Diputados veinte cargos del Partido Socialista dos secretarios de organización del Partido Socialista hombre lo de Coldo sonaba a chufla y ya pasó a ser evidentemente o caso Avalos le querían llamar a algunos y evidentemente era caso PSOE pero cuidado porque con las últimas entregas que se han abierto del sumario cuidado porque empieza a tener un papel predominante Salvador Illa le escuchaba a Almudena y decía una cosa importantísima vamos a ver ahí se creó un supuesto comité de expertos en el que no había ni un solo experto aquello bueno los expertos directamente no existían y los que eran políticos no llegaban a la categoría de expertos ni por lo más remoto pero en ese comité tenía un papel predominante dos personas una evidentemente era Pedro Sánchez y sus contrataciones lo digo con toda la mala intención por supuestísimo por el tema de Begoña Gómez pero había otra persona que tenía un papel predominante supuestamente desde el punto de vista técnico que era Illa en los últimos fragmentos que hemos visto y las últimas entregas los últimos tomos del sumario aparece con una función de supervisión incluso sobre contratos que no eran los contratos o el megacontrato de los 2.578 millones de euros donde también metió a soluciones de gestión o contratos que comandó él no también en contratos por ejemplo como en los de Canarias había una especie de supervisión final por parte de Salvador Illa y de hecho hay conversaciones interceptadas por la UCO en la que la trama la famosa historia donde estaba Aldama por cierto de nuevo el contacto de Begoña Gómez comandaba a lo que él denominaba los cuatro mosqueteros que eran cuatro personas de su trama que eran los que hacían las visitas conseguían los contratos por cierto fraccionaban el dinero lo sacaban a República Dominicana no estaría de más que nos expliquen esa historia de los 39 viajes del Falcon a República Dominicana pero ahí había una figura y había una persona a la que le pedían permiso y de hecho se narra en esas conversaciones y dice ya tenemos el ok de tal ministerio ya tenemos el ok del Ministerio de Transportes ya tenemos el ok del Servicio Canario de Salud tiene que dar el ok y decían Illa abiertamente aparece mencionado tal cual y evidentemente a la hora dos horas aparecía la confirmación Illa el ministro ya ha dado el ok y a partir de ese momento se cursaba el contrato o sea cuidado con la participación de Salvador Illa porque iría mucho más allá de lo que nadie estaba pensando y yo me atrevería a decir en estos momentos que más allá de la de Ábalos Ábalos no fue ni más ni menos que el elemento conductor de Coldo pero hay que recordar que Coldo quien lo trae aquí y de quien es persona de confianza desde el inicio es de Santos Zerdán actual secretario de organización del Partido Socialista y por tanto la persona que reparte los cargos por cierto la que le organizó las primarias a Pedro Sánchez por eso Coldo se quedaba a dormir ahí resguardecido o cuidando las cajas porque dormía con las cajas de los avales pero cuidado con la figura de Illa porque empieza a coger un protagonismo brutal y a lo que os escuchaba discutir no va a haber misericordia entre ellos aquí Illa tiene clarísimo que quiere el control y que quiere el gobierno de Cataluña y ya lo creo que si le va a bombardear y además cuidado porque él puede bombardearle con una garantía y es que si se le ocurre bombardear y acusar de corrupción a Pedro Sánchez cuidado porque le pueden hacer saltar por los aires de la gobernabilidad es decir que va con un cheque en blanco Juntz en esto pero Carlos ¿cómo es posible que con la que tiene encima el señor Salvador Illa 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 con sus mascarillas tenga los arrestos o tenga la cara dura de presentarse a unas elecciones hacer campaña pero bueno esta gente no tiene sentido de la dignidad bueno es que podemos decir eso de Salvador Illa podemos decir eso de Ábalos que sigue de diputado podemos decir eso de Pedro Sánchez claro pero es que estamos ante unas elecciones que han congelado unos presupuestos que cualquier país decente Sánchez se iría a su casa con su señora pero estamos hablando de unas elecciones es decir que hay que vender las elecciones son pues una suerte de escaparate donde todo el mundo intenta jugar a su mejor versión pero vamos a ver este tío y además en la pandemia repito o sea mientras que nos estábamos muriendo ¿qué estaban haciendo esta panda de golfos y de golfas? Mira estas personas siempre han contado con un supuesto factor estrella que es una impunidad y contra ellos no se van a atrever cuidado porque en ocasiones han tenido razón es decir no solamente han contado con más respaldo mediático sino que también en muchas ocasiones han contado con un complejo y con una especie de miedo a decir las cosas y las cosas hay que contarlas y ahora por ejemplo estaba viendo y han intentado jugar a intentar acomplejar al Partido Popular para que no se fuera a la oficina de conflicto de intereses por el caso de Begoña Gómez han ido que es lo que tienen que hacer pero eso de jugar al complejo y por qué juegas al complejo pues porque ha habido ocasiones en el pasado que les ha funcionado han jugado a los complejos y resulta que el de enfrente el de la oposición se les ha acomplejado y eso es un problema y nunca jamás tienes que hacer eso en el caso de Begoña Gómez ni siquiera se habla de Begoña Gómez Begoña Gómez tenía montada una oficina de intereses económicos y eso es así pero es que la tenía montada con el tema del rescate de Globalia la tenía montada con el reparto de los fondos Next Generation la tiene montada porque ha ido aireando su currículum y se ha ido vendiendo en LinkedIn y se ha ido vendiendo en Instagram y en vídeos diciendo yo voy a conseguir esto es literal la expresión que voy a utilizar voy a conseguir que accedáis a las subvenciones de una manera exitosa si eso no es vender los fondos públicos de tu marido y presidente del gobierno yo soy pivo de la NBA entonces con esta gente no puedes tener un complejo hay una ley hay una ley 3 barra 2015 donde dice clarísimamente artículo 12.2 que el marido de esta persona y cargo público Pedro Sánchez no puede participar en ningún proceso de contratación ni en ningún proceso de rescate en la medida en la que tenga intereses cualquier tipo de interés su pareja su mujer etcétera bueno pues por lo tanto se acude y punto se le pone la denuncia y se acabó esta historia pero ellos es verdad que siempre han ido contando o históricamente han ido contando con que iba a haber una especie de complejo vamos a ver tú lo decías vamos a ver estamos ante una trama el propio sumario el propio juicio Ismael Moreno lo trata y lo describe así como una trama una trama criminal pues evidentemente tienen que ser tratados como una trama criminal y repito cuando eres capaz de hacer el listado que yo acabo de hacer y todos aparecen en ese sumario no puedes andar con ningún remilgo o sea estamos hablando de una trama que no es una trama ajena a Pedro Sánchez de hecho si nos fijamos las únicas comunidades autónomas que se atrevieron a rechazar los contratos de esta trama que es la trama del PSOE y demuestra que es la trama de Pedro Sánchez fueron las comunidades autónomas que no tenían una sensación de cercanía con Pedro Sánchez Aragón y Asturias que no han sido nunca sanchistas el resto pasaron todas por el aro antes estabais hablando que os he escuchado de Marlaska o sea en las visitas que hizo la UCO al Ministerio de Interior y pasó testificales de todas las personas que habían intervenido en las compras ni uno solo le supo dar un solo argumento de la empresa de soluciones de gestión ni uno hasta que el jefe de compras ya definitivamente les reconoció y les dijo miren dejen de buscar lo hemos comprado porque se nos ha dado la orden desde el Ministerio de Transportes pero cuidado desde el Ministerio de Transportes ¿quién era? Ábalos pero es que Ábalos tenía dos cargos tenía dos sombreros el otro no era el de Ministro de Transportes el otro era el de Secretario de Organización del Partido Socialista y podríamos incluso colgarle una tercera gorra la tercera gorra era la del equipo de primarias de Pedro Sánchez todos los que han intervenido en estos contratos son personas de acceso directo de Pedro Sánchez y en el año 21 a José Luis Ábalos se le expulsa de ese cargo y se pone a Santos Cerdán porque hay una filtración ya del Departamento de María Jesús Montero de Hacienda porque se ha lanzado desde Aragón una investigación fiscal por el exceso de beneficios de soluciones de gestión y en el año 21 se la aparta porque ya tienen conocimiento de que empieza esa investigación no la penal no la fiscal no la de la justicia si la tributaria si la de la agencia tributaria y en el año 22 María Jesús Montero tiene acceso a un informe en julio del 22 entregado a la Fiscalía Anticorrupción donde se relatan todas las operaciones con global y una segunda operación empresarial que es una UTE entre soluciones de gestión y ferroviar y en ese momento casualmente empieza un tránsito de dinero fuera de España o qué casualidad con destino a República Dominicana ¿quién se encargó de filtrar esa historia? Hombre, yo creo que los que están en la mesa posiblemente en estos momentos están sonriendo y pensando hombre, a lo mejor la misma persona que se ha dedicado a filtrar una investigación fiscal sin terminar bajo presión sacando los datos de la manga con tal de como es la que no era ni pareja en el momento en que lo hizo a ver si la rea un sartenazo a Ayuso estamos ante esa situación y estamos en esta tesitura entonces no puedes tener ningún remilgo porque es una trama nauseabunda porque es una trama que ha sido definida judicialmente como una trama criminal y porque afecta al grueso del sanchismo es absolutamente despreciable es absolutamente despreciable como es posible que estemos pagando impuestos en este país es absolutamente despreciable lo digo muchas veces encima de ya me entienden ponemos la cama es despreciable Carlos Cuesta muchísimas gracias que tengas un gran fin de semana y como siempre que interesante es escucharte muchísimas gracias un abrazo muy fuerte a todos un abrazo gracias es terrible o sea yo creo que Carlos lo ha sintetizado magníficamente lo que es toda esta trama del PSOE a la que estamos asistiendo si se va a denunciar a Sánchez se ha denunciado ante la oficina de intereses se piden entre 5 y 10 años de inhabilitación para cargo público y el partido popular he leído hoy que no descarta denunciar ante el tribunal supremo a Pedro Sánchez precisamente por el vínculo de Begoña con Globalia ese vínculo al que Carlos hacía la misma relación pero hay que esperar primero a que se pronuncie la oficina de intereses yo también estoy convencida que estamos ante la trama PSOE ante la trama Sánchez y volviendo a ella yo quiero recordar que cuando Pedro Sánchez gana las primarias cuando van en el coche que van el Coldo el Ava el Peugeot toda la tropa la banda del Peugeot bueno pues cuando ganan a Susana Díaz las primarias lo hacen con el apoyo del PSC e ella es el secretario general del PSC ahí lo dejo están todos relacionados y clarísimamente esta es la trama del Partido Socialista Obrero Español pero clarísimamente lo que pasa es que desgraciadamente toda la historia de corrupción que ha tenido el PSOE incluso probada ya vamos en juicios y en juzgados como hasta los Sere de Andalucía pues es que desgraciadamente no tienen no tiene una consecuencia clara penal de cárcel de de devolver lo robado entonces claro pues la trama del PSOE continúa van cambiando personajes pero los hábitos que tienen los hábitos que tienen continúan Griñán creo que todavía no ha ingresado ¿verdad? en prisión no, no está del que se lo digan a Zaplana que se lo digan a tanta gente efectivamente tenemos diferentes varas de medir es tremendo la igualdad entre españoles ¿hecho más leña al fuego? sí que sé que les va a gustar Salvador Illa nuevamente pagó el tío 200 millones bueno parece que se lo sacó el del bolsillo no lo pagamos nosotros en mascarillas a una empresa en Hong Kong que China no recomendaba no se lo pierdan mire esto es una información de Vox Populi nos dice que al parecer han comprobado un periódico perdón un listado de compañías y ha podido constatar que Sanidad no tuvo en cuenta las advertencias del gobierno chino así se demuestra al comprobar que uno de los proveedores estrella de Sanidad en lo peor de la pandemia fue la asiática Hong Kong Travis Asia a la que se destinaron 200 millones de euros y que no figuraba en la lista de empresas fiables de China esto ya debería haber hecho saltar las alarmas en el ministerio que comandaba Salvadorilla pero oiga no fue así es decir que un periódico español tiene el listado de todas las empresas y va el tío va a Salvadorilla y compra donde no recomienda China o sea a mi sabes lo que me viene a la cabeza que hacemos me parece que hace falta como un sistema de puntuación como hay en las aplicaciones de Airbnb cuando puntúas la casa donde has estado entonces que que la gente puntuara como ministro a ver que tal lo ha hecho ¿no? de 0 a 10 o sea es recomendable este hombre para que ocupe otro cargo después de lo que ha hecho de esa gestión pues evidentemente no parece que sea la persona más indicada para que le des un cargo cuando ha hecho tal despropósito ¿no? o sea es que no sabe hacer las cosas pensando bien pensando en el mejor de los casos no lo sabe hacer en el peor de los casos desde luego es un corrupto claro una de todas o es tonto o roba o muy listo pero bueno claramente no es tonto o sea claramente no es tonto y hombre la fundada sospecha social es que incluso antes lo estaba diciendo el Modena es que impidió que las comunidades autónomas ante una emergencia sanitaria como fue la pandemia y comprasen inmediatamente ¿por qué? pues bueno centralizó las compras y habrá cadabra pues las compras se hicieron como se hicieron donde se hicieron y los viajes con maletas pues se han ido a República Dominicana y otras vienen de Venezuela yo me acuerdo perfectamente Juan de Dios el momento en el cual que estábamos encerrados cuando empezó a hablarse de toda la necesidad de este material sanitario que Isabel Díaz Ayuso empezó a decir que tenía un proveedor yo que sé estábamos en marzo primero de abril y que y que de repente el gobierno central empezó a decir no, no, no es que esto va a estar centralizado y hubo un debate en aquel momento sobre si tenía que estar centralizado ¿no? si va a ser más operativo más dinámico que cada comunidad fijaos que curioso ¿no? en una España tan casi federal ¿no? con todas las competencias transferidas transferidas en ese momento todo se centraliza oye pues es que llama la atención bueno yo ya sospeché en aquel momento ya sabía que es lo que estaba sucediendo lo puse en mi canal y en mis vídeos pero es que ahora se comprueba por qué estaba todo centralizado porque evidentemente tenían que pillar espera, espera que hay más que hay más todavía ahora viene Marlaska sí, el tipo resulta que compra a la trama 30.000 test rápidos para policía y guardia civil sabiendo que estaban sin homologar o sea ¿de qué estamos hablando? Fernando Paz muy buenas Lucio Muñoz perdón no sé qué estaba yo pensando ahora en Fernando Paz Lucio Muñoz ¿cómo estás? muy buenas noches ¿cómo es posible? estamos haciendo inventario de todo el dinero nuestro dinero que se ha gastado este gobierno que una de dos o son tontos como ellos solos o son unos delincuentes como no los hemos visto en ningún otro momento en España sobre todo y que nadie se olvide estábamos secuestrados muchas personas murieron no era un momento cualquiera era la pandemia Buenas noches María José pues esto que Barlaska el tío pues compra 30.000 test rápidos para la policía sabiendo perfectamente que estaban sin homologar de la misma manera que su colega Salvador y ya acabamos de contarlo pues de todo el listado que China ofrece al Ministerio de Sanidad para en fin pues más o menos que tengan en cuenta de qué empresas te puedes fiar y de qué no va el tío cretino y precisamente compra donde el gobierno dice que no hay que comprar esto que es pero bueno vamos con Barlaska y con sus 30.000 test rápidos para policía y guardia civil sabiendo que no estaban homologados wow esto tiene muchas lecturas efectivamente María José en principio voy a voy a comunicar lo que ha salido en prensa y después con tu permiso haré un breve análisis por supuesto lo que ha salido en prensa son dos contratos uno en marzo de 2020 por importe de 600.000 euros otorgado a la empresa del doctor del ginecólogo de la esposa de Coldo recordemos que este señor podría estar implicado porque viajó junto a Ábalos y Coldo a la República Dominicana en pleno rescate de Europa por tanto podría estar implicado presuntamente con la trama de la República Dominicana y este señor estaba investigado por está investigado perdón por la audiencia nacional este primer contrato se hizo en marzo de 2020 y lo firmó el segundo de Marlaska llamado perdón cuyo nombre es Rafael Pérez pero hay otro contrato el segundo más importante y todavía pues con características similares por importe de 3,4 millones de euros realizado dos meses después concretamente no perdón un mes después concretamente en abril de 2020 este contrato se atribuyó a soluciones de gestión la empresa clave de la trama y del caso PSOE o caso Coldo la empresa de Coldo este segundo contrato según la OCU y en relación de lo que se desprende del del sumario de la operación del del ORME se cerró por orden o por recomendación del Ministerio de Transporte esto ha salido en prensa concretamente hace una hora o hace dos horas y voy a analizarlo con tu permiso María José en breve han aludido en relación al primer contrato porque ya se pidió explicaciones en el Congreso en relación a este primer contrato hace ya varios años en 2021 creo que fue se pidieron explicaciones no hubo ninguna explicación por parte del PSOE pero lo que decían en el Ministerio del Interior como argumentación válida según ellos que se trataba de un procedimiento negociado sin publicidad actualmente no pueden realizarse procedimientos negociados sin publicidad en la contratación pública porque la ley de contratación del sector público o la ley de contratos del sector público ley 9 barra 2017 del 8 de noviembre lo prohíbe recordemos que anteriormente a esta ley sí se podría hacer en orden a una determinada cuantía pero a partir de este momento que salió esta ley y se publicó que salió en vigor esta ley pues el concurso público debe ser en relación a está obligado a publicar anuncios de licitación y en concreto este tipo de contratos pues deben publicitarse a tres empresas a una terna de empresas esto no se realizó porque se determinó que este contrato pues se desarrollaba en función de una única empresa que es la que hemos dicho antes la perteneciente al doctor al doctor Ignacio Palomo el ginecólogo de la esposa de Coldo y qué delitos han podido cometer pues evidentemente un delito de malversación de caudales públicos contemplado en el artículo 432 del código penal pero evidentemente ya veremos a ver si no los amnistían también un delito de preparación administrativa evidentemente del artículo contemplado en el artículo 404 del código penal y por supuesto y más importante aún María José un presunto delito contra la salud pública porque recordemos como tú bien has dicho María José que este primer contrato se atribuyó a una empresa sabiendo que el material que suministraba esta empresa la empresa del doctor ginecólogo de la esposa de Coldo sabiendo que esta empresa suministraba un material deficiente que no contemplaba las mínimas garantías y que en realidad no servían para nada de hecho este material ni siquiera se ha pedido el importe la devolución del importe y tampoco se ha demandado a esta empresa por tanto lo han adoptado como válido sin ser válido por tanto podríamos hablar de un presunto delito contra la salud pública contemplado en el artículo 43.2 del código penal y otra conclusión muy importante también pues es que prácticamente se está acercando presuntamente pues judicialmente a través de pruebas todavía presuntas pero que parecen pruebas que cuando se celebra el juicio realmente la parte procesal real pues evidentemente estas pruebas podrían ser muy válidas porque se está acercando a tres ministerios como son el ministerio de transportes cercando judicialmente al ministerio de sanidad y al ministerio de marlasca al ministerio del interior se podría denominar al PSOE en este caso presuntamente por supuesto pero como una organización criminal una trama estructural que afecta a varios departamentos y puede afectar al gobierno entero y por supuesto podría también presuntamente implicar al señor marlasca al titular de interior y por supuesto a su segundo al señor Rafael Pérez en esta trama esto es lo más importante desde mi humilde punto de opinión interesantísimo Lucio interesantísimo estamos verdaderamente sobrecogidos por todo lo que estamos escuchando a lo que estamos asistiendo sobre todo recordando las circunstancias tremendas en las que estábamos y además todos pues bueno la verdad es que la mayoría con muchísimo miedo que es una emoción que permite verdad que nos pastoren bueno realmente como lo hicieron y mientras te escucho recuerdan señoras y señores a Sánchez y su alopresiden que estaba el tío encantado de verse en la tele pegándonos esas conferencias mientras esta panda de golfos de golfas y de golfes estaban perpetrando estos delitos que barbaridad querido un abrazo fuerte un saludo buen fin de semana para todos feliz fin de semana María José muy buenas noches Lucio es verdaderamente sobrecogedor sobrecogedor porque efectivamente como bien dices mientras estaban dando ruedas de prensa indicando por las medidas era lo presidente ¿os acordáis? lo que le gustaba verse todo el rato el tío se estaban enriqueciendo y encima poniendo trabas a material fundamental para evitar muertes bueno entonces el tema es más serio es que fijaos la mujer del ginecólogo de la mujer de Coldo esto no lo conocía pero es que claro esto apuntalaría la teoría del juez Ismael Moreno de esa trama evidentemente porque ya es incluso la mujer del ginecólogo de la mujer de Coldo a mí lo que me venía a la cabeza cuando estaba escuchando a Lucio es que el PSOE tiene que poner un cortafuegos en toda trama le tienes bueno lo que pasa con Logal para que no llegue arriba a la X el marrón con perdón se lo tiene que comer alguien o sea yo creo que Ábalos evidentemente ya está fuera pero viendo a lo largo del programa el poder recordando más bien porque todos lo sabíamos el poder que tenía Salvador Illa que era en ese momento el ministro más importante al final ese marrón se lo va a comer él porque si no entrega a Salvador Illa le afectaría a Pedro Sánchez o sea que si las cosas van como están yendo ahora y todo es claro hay que meter esa narrativa dentro del proceso electoral que va a vivir Cataluña o sea eso va a ser una bomba Salvador Illa va a tener un auténtico calvario esas dos semanas porque estamos a cuánto a ocho semanas hasta el 12 de mayo es el 12 de mayo joder pues es que todo lo que vas a ir de aquí hasta entonces yo no sé a dónde va a poder ir por eso le preguntaba a Carlos Cuesta si verdaderamente Salvador Illa 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 el de las mascarillas va a tener los arrestos de presentarse a unas elecciones perdón mi desconocimiento venir aquí pero Salvador Illa ya ha sido proclamado como candidato del PSC no oficialmente o sea todo es que a lo mejor nos llevamos una sorpresa a lo mejor nos llevamos una sorpresa porque desde luego si yo fuera el PSOE voy a poner ahí y le pongo a hablar con todo lo que está pasando yo me lo pensaría muy mucho es muy interesante esta aportación porque estamos dando por supuesto que va a ir de candidato pero si todavía oficialmente no lo ha puesto si después de este programa el presidente no hace un repuesto eres muy tonto Sánchez pero es que a lo mejor no puede porque ya intentó Sánchez poner un cortafuegos que fue la expulsión de Ábalos que ahora está sentada detrás de la columna en el grupo mixto en el Congreso y no le salió muy bien aquello del cortafuegos realmente tenía en su mano el siguiente cortafuegos que era Armengol pero es que al final con esto que está saliendo es que tendría que haber más diputados en el grupo mixto que en el partido socialista entonces es que ya no tiene cortafuegos y además es que el tema presuntamente ha llegado a Moncloa de la mano de Begoña ahora vamos que además no tiene aforamiento y puede llegar al Senado hay gente que ya está diciendo que Pedro Sánchez Almudena hay gente que está diciendo que Pedro Sánchez se va a tener que diversificar de Begoña que ese sería el siguiente cortafuegos yo no sabía nada bastante le importa a él una vez que ya el suegro le había pagado el dejar de trabajar para intentar hacerse con la Secretaría General del partido a ver que he dicho que Sánchez es tonto de tonto no tiene nada es perverso y malo más malo que la tiña pero de tonto nada más leña al fuego venga que sé que gusta y mucho por si faltaba alguno venga vamos con el chulo Piscinas con ínfulas de ministro sí el de transportes el caso Coldo los contactos de la trama con transportes ponen a prueba a Oscar Puente fue en la etapa de José Luis Avalos cuando el Ministerio de Transportes se transformó en la zona cero del caso Coldo precisamente Coldo García uno de los protagonistas de la trama para el cobro ilegal de comisiones también fue cargo público de esta cartera desde el 13 de junio de 2018 hasta el 11 de julio de 2021 coincidiendo con la abrupta salida de Avalos del gobierno de Pedro Sánchez además de asesor del titular del Ministerio fue nombrado por Avalos consejero de Renfi y vocal del Consejo Rector de puertos del Estado fíjense que estoy subrayando y dando énfasis con la voz puertos del Estado pero los contactos con altos cargos se mantuvieron hasta hace muy poquitos meses amigos estos encuentros suponen un extra de presión al actual ministro Oscar Puente que de momento ha cesado a un solo cargo sin embargo advirtió que podría haber más salidas el actual ministro aseguró que no le temblaría el pulso en este momento no tengo ninguna razón para cesar a ninguna persona dijo si la tuviera cosa que ya digo que no me cierro a ella procederemos a cesar aseguró el pasado 6 de marzo momento en el que también sentenció en el fuego solo pongo la mano por mí ¿sabes qué pasa? que cuando hay una red criminal no estoy diciendo y esta presuntamente lo es vaya el presunto por delante tienes que tener también mucho cuidado a la hora de los ceses porque luego se te ponen a hablar los cesados entonces a mí me da la impresión que si la trama era tan extensa como parece que era tienen muy difícil el cese y bueno ya aprovechando que estamos hablando el señor Oscar Puente quería preguntarme de qué árbol ha bajado el señor Oscar Puente después de lo que está haciendo en Twitter día sí y día no y que me parece de un machismo el llamar como ha dicho con derecho a roce te está aferro con derecho a un novio Oscar Puente eres deleznable y las feministas de tu partido que están calladitas como él igual que tú ¿de qué árbol has bajado Oscar Puente? más que machista a mí lo que me produce auténtica repulsión es la falta de respeto a la dignidad de la mujer porque lo otro creo que es una ideología contra la que sinceramente estoy en contra pero el respeto a la dignidad de la mujer creo que debe ser absoluto y es indignante pero es indignante porque es que esta gente promueve una cultura precisamente lo que decíamos el otro día la canción que quieren que represente a España esto de soy una zorra bueno bueno ya hablamos de ello es la falta de respeto a la dignidad de la mujer en gente que acude a prostíbulos que siempre termina con cocaína que en fin es una trama sordida vamos con la señora del presidente porque aquí tremendo todas son muy feministas pero todas hacen negocios y suben en sus carreras por sus compañeros de colchón vaya feministas bueno resulta que el entorno de Sánchez reconoce las reuniones de Begoña Gómez en busca de patrocinios con Air Europa es difícil esto de ironizar y entrecomillar verdad tanto en la radio como en la televisión Fernando Paz buenas noches cuéntanos muy buenas noches bienvenidos Hernando que vamos a contar si es que esto ya es una en fin es una caída sin frenos creo que la evidencia se impone día a día estabais hablando de las cuestiones relacionadas con el ministerio de Ábalos y que bueno empiezan a salpicar o hace mucho tiempo ya que salpican a todo el partido socialista porque la trama es el PSOE que es que aquí no hay una trama es que la trama es el PSOE entonces estamos viendo el caso de Begoña Gómez en el que esta señora resulta que se reúne con Air Europa pues bueno una reunión entre SEPI y Globalia y en la que cuenta además con Víctor Aldama cuya presencia creo que es importante porque pone en contacto a muchos de los elementos y esta señora bueno es beneficiaria del patrocinio de Air Europa para una cátedra universitaria entre otras cosas para que no tiene ninguna cualificación de hecho no es ni licenciada porque su licenciatura en marketing como quedó claro hace ya muchos años o varios años no está homologada entonces esta señora no reúne las condiciones mínimas para desempeñar el cargo que desempeñe sin embargo está avalada por esta empresa que es una empresa beneficiaria de las decisiones del gobierno siendo que el presidente de gobierno el marido de Begoña permítaseme la expresión resulta que ni siquiera se abstiene en el consejo de ministros en pronunciarse por acerca de este asunto acerca de este asunto de la concesión que estamos hablando Air Europa que estamos hablando de unos 800 millones de euros que esto no es el bízum del hermano de Víctor Daldama el bízum de perdonen ustedes de putas y mamadas es que venía así en el concepto del bízum no, no es que estamos hablando de 800 millones de euros y a esta señora se le puede ubicar en los días del rescate de la compañía Air Europa en la sede de la compañía Air Europa bueno por un lado por otro lado resulta que dice Montero la señora ministro que Begoña Gómez se encarga de este tipo de contactos yo no sé si tiene algún nombramiento también aunque como estamos acostumbrados a que no necesite esta señora justificación alguna para desempeñar según qué tareas pues en fin pues no sabemos si le ha nombrado a alguien o no y luego además Air Europa tenía en nómina a Víctor Daldama insisto y quién es Víctor Daldama dirá alguno a lo mejor que no esté muy al tanto de lo que está pasando bueno pues es el comisionista del caso Coelho es que además es confidente de la policía y está implicado en los acuerdos de Globalia Air Europa y la SEPI y este señor estuvo reunido con toda seguridad con la señora Begoña Gómez es decir que aquí en esta trama que es absolutamente obscena y grosera hasta unos límites sin precedentes en esta trama digo nadie ignora lo que están haciendo los demás este es el material humano de desecho del Partido Socialista Obrero Español que por cierto hablabais antes de las costumbres de muchos de sus miembros y el otro día con motivo de los fastos oficiales del reino del 8M a lo que ya no va prácticamente nadie bueno pues pedía la prohibición de la prostitución y yo a la vista de las actividades de tantos y tantos socialistas les pediría que la votación si lo presentan finalmente en el Congreso la hagan en secreto porque se van a llevar una sorpresita seguramente con respecto a los votos del propio grupo parlamentario bueno esto es lo que tenemos Aldama Víctor Aldama cuyo hermano el del Bizum es guardaespaldas de Ábalos bueno pues Víctor estuvo en Barajas el día del milagro os acordaréis el día en que las maletas de Delsi no tocaron suelo español levitaron exacto las 40 además no una ni dos ni tres eso es eso es entonces bueno pues lo que quiero poner de manifiesto con esto es que naturalmente que están todos en el pleno conocimiento de lo que está sucediendo naturalmente que es así naturalmente que hay una trama y naturalmente que la trama se llama Partido Socialista Obrero Español si queremos saber cómo funciona esto yo animo a la gente a que vea la película El Padrino porque son los métodos de las mafias más que los de un partido socialista más que los de un partido político perdón los que rigen el partido socialista esto es una trama y repito tiene un nombre PSOE Eres estupendo Fernando Paz muchísimas gracias un abrazo enorme muy buenas noches un abrazo muy buen fin de semana Rafael Relativo a la prostitución y el PSOE yo recomiendo a los que nos están viendo que cuando acabe el programa se vayan a Youtube y vean la entrevista que Cristina Seguí ha hecho a la dueña del prostíbulo relacionado con el caso mediador que ha sufrido pues un bueno pues un allanamiento de su local y le han quitado cinco móviles y bueno pues es una de las prostitutas que está amenazando con revelar nombres de diputados puteros con perdón del PSOE si llevan adelante esta ley pues que cante antes de que lo prohíban un momento porque vamos a hacer un alto en el camino pero si hablábamos ya que en el entorno tal y como nos ha contado Fernando Paz el tema de Begoña Gómez está cantadísimo ojo porque vamos a recuperar para decirles que la fundación que montó el África Center para Begoña Gómez oculta quien la patrocinó si esto es esto no se acaba nunca señores esto es así ojo es importante beber con moderación ahora que a veces puede pasar una copita de más pues si esto es España y de vez en cuando sucede si han tenido una noche larga de fiesta con familia con amigos con compañeros de trabajo que se yo si han terminado cansados y con alguna copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es la solución es Staff Detox regresamos enseguida La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética y y y y y y y